Ecos señores, continuamos con el cangrejini, el cangrejini. En el capítulo pasado nos volvimos cazadores, ahora nosotros somos el peligro. ¿Qué pasa? Probablemente me quieren no hablar porque la envidia mata. Estamos en vista central, tenemos que ir al E. Ok. Y si. Y si. Estiríamos para acá. Estuviendo literalmente para el otro lado. Para la cámara. Ay, Dios mío. Amigo ya. Estuviendo para el otro lado. Necesito revisar, ok. Tengo miedo, ok. El RT, el RT que está RTI fijiando. Es que, es un sacacorchos, wow. No, no. No, no. F— 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 ¡No, no, 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 no! Me siento violado. No vuelvas a aparecer, por favor. ¡Ay! ¿Y cómo lo he visto? ¿Y ese otro cómo llega? Bueno, si este sale de aquí, entonces venimos para acá. Nos volvimos locos. Nos volvimos locos. Absolutamente crazy. No, estoy absolutamente cagado, no hay problema. Tranquilo. Yo venía a grabar feliz, ¿verdad? Te lo juro, tú sabes, lo juro. Yo venía a grabar contento, ¿verdad? Bueno, vamos a probar estupidez. No se vale. No se vale. Oye, hay algo. Pero bueno. No escaparé, somos hombres de acción. Ven, 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 ven. Ven, ven. A ver, me pongo la canción y todo. Bueno, esto es penoso. No sé qué hacer Estoy por allá Es que, osea Me imagino que puedo escapar ¿Para qué? ¡Qué dura! ¡Ah! ¡Qué dura! Tranquilos chicos, ya me aprendo el paso ¡Vencerle la fortuna La fortuna Vengo una hermosa Vengo un tipo Con el parpiente Vengo muy misteriosos Muy misteriosos La misión Tan Mwohlila Teheee... Barado. Uno bailao ¿Eh? Se me olvidaba que el dinero en este juego es basura Entonces veo un montón yo ya esperaba ver una gran ciudad tipo oro uruguay y en este segundo ser millonario es esto porque no puedo matar el seo dicho que me falta ataque 2 chicos yo que hago aquí para el mapa y no como una mierda eso es una cosa que puede ser que no me gusta este juego de una línea pero que huella no sé pero yo creo que tengo que ir para acá me lo dice me dice el fin del corazón a mentir que tengo ganas de pelear con ese coso pero corazón me dice que no es lo correcto de andar cantando la ambulancia me pegó de verdad genuinamente la tengo pegada por sí para mí me me Bueno, ya sabemos cuáles son los jefes, ¿no? No hace Roland y el bicho que nos apuntó con una pistola. Que nos hizo alto ahí. Ciudadano. Está apuntando. Contra el gobierno. Voy a ir por aquí. Pequeña investigación. Una puta mierda investigación, quise decir, porque no hay ningún carajo. Robamos. Y rodamos. Va a ser la canción de la serie. Y no con el capítulo pasado. Todo el capítulo. Ahí lo pe... Pero hay algo aquí por el increíble esfuerzo de acá. Por el increíble esfuerzo que hice. Con un cafecito, ¿no? A ver. Una pereza. Una lata. Es el gol. Ay, marico. Me cagué, güepón. ¿Qué es ese puto ruido? No. No. Focó. No. O. No. Es el puto ruido de ARGol. In... 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 Ingerton. ¿Este es el que me apunta? Peña, pero... Avisen, güey, al tipo de pan, no me asusté, güey. Alguien te cree que uno es de corazón fuerte. Dios mío. Si justo te está diciendo jeje, no la atacó. Agarra la lata de todas por ahí. ¿Vale? Agarra las entre. Faltate que no lo mataste. Fíjese. Ey, 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 ok, lo vengo a saltar, uso el shift como para correr, pero como krill, es como un tarao, no tenía ganas de correr. Me estoy muriendo, cada vez más lejos me está empezando a molestar, quiero pelear, quiero pelear, pero quiero que mis cosas se pongan más por acá. No, 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 no. No, 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 no Este es suyo de dificultad ¿Cómo? ¿Por qué? ¡Ay, no peor! ¡Una su turista! ¡Ah! Voy a elegir ese completo, claro No, no, es digno de tu tiempo Pero, mamá, tu huevo Respero, aunque sea un chingo Vamos a poner su madre Y la cinturita, bueno ¿Cómo ruego con esto? Ok Hijo de puta, bueno Se me hace pasar mal a uno Y se me olvida que tengo el arma de... No tengo que subir Y el gancho va a procurar Ok Y la cinturita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y eso es muy estúpido. Gracias. Burda de cruel. Bueno. Venía. Venía por mí. Pero bueno. No. 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 No.